Sí, las declaraciones realmente son lamentables y bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, denota la desinformación, la falta de educación sexual integral y la falta de conocimiento de la realidad social. Sí, es considerado ofensivo, es considerado machista estas declaraciones, ¿verdad? Y también es triste que se asuma que la maternidad o los embarazos son un castigo, ¿verdad? Para las mujeres que han tenido relaciones sexuales. Entonces, se ha dicho que la pastilla va a ser liberada solo para los casos de violencia sexual. Consideramos que tener un protocolo que se socializó la semana pasada es un avance, ¿verdad? Y que incluya esta pastilla. Sin embargo, ya pasó más de una semana, igual todavía la pastilla sigue prohibida bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, nosotras pues pensamos, estamos seguras de que un derecho, ¿verdad? Como lo es la anticoncepción de emergencia, no debe ser condicionado. Tampoco debería ser todavía un motivo de discusión. Somos el único país en América Latina que todavía está discutiendo esta temática. Y estas declaraciones a nivel internacional pues pusieron en el mundo, ¿verdad? Como estamos en Honduras en materia del acceso a los derechos de las mujeres y a los derechos sexuales y reproductivos. Hemos tenido acercamientos, ¿verdad? Sí, con el Ministerio de Salud, con otros funcionarios públicos, con diputados y diputadas. Entonces, sí es una, la liberación de la pastilla anticoncepción de emergencia está en el plan de gobierno. Entonces, pues el Ministro de Salud, que es a quien le compete, debería pues derogarla como parte de un gobierno que le ha apostado a los derechos de las mujeres. Sin embargo, pues ya va a ser un año y todavía algo que es muy sencillo, algo que no requiere presupuesto, porque liberar la pastilla anticoncepción de emergencia no requiere ningún presupuesto, todavía no está. Entonces, esto para nosotras es, nos está diciendo que el tema de mujeres, el tema de las niñas no es una prioridad todavía para el actual gobierno y la Secretaría de Salud específicamente.